Me disfrazo para aparentar, para que me vean bien tus papás Mi vestuario ya es inusual, que hasta mis amigos dicen que estoy mal Sé que tú eres de alta sociedad, que te han dicho que soy un don Juan Que no te voy, que soy solo un playboy, lo peor del caso es que tienen razón Me han contado que eres niña bien, porque a veces tú te cortes mal Enamorarme nunca lo planeé, más mi corazón yo no lo controlé Sé que no te convengo, que vives en privada, que tienes auto nuevo y una cuenta bancaria Sé que mis apellidos no están a tortura, porque soy de la mafia, tú eres de la urnia Y me pongo de marca Esta mi forma de hablar me cambia, cuando te tengo enfrentito de mí Me trocas también en mis joyas, por Dios que me vuelto otra persona Pero si cada alguien importante, yo si no le escena el costo picante Sé que no te convengo, que vives en privada, que tienes auto nuevo y una cuenta bancaria Sé que mis apellidos no están a tortura, porque soy de la mafia, tú eres de la urnia Y me pongo de marca Esta mi forma de hablar me cambia, cuando te tengo enfrentito de mí Me trocas también en mis joyas, por Dios que me vuelto otra persona Pero si cada alguien importante, y yo si nadie es el narcotráficante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!